Ya no queremos salvadores que sirvan solo al capital. Hay una moción presentada por Bildo sobre el cumplimiento del acuerdo municipal sobre la retirada y simbología del régimen anterior en los portales del Norte. En lo que se refiere a las banderas del ayuntamiento fue prácticamente inmediato, mientras que haber requerido a los vecinos y todo correctamente ya había los papeles, pero es que no han movido ficha. Entonces habrá que obligarles a que la muevan o bien, pues un poco en la línea de esto, que se haga cargo del ayuntamiento si de acuerdo con ello, porque pica cuatro fracas son diez minutos. Llega tiempo de la urgencia, si no lo consideramos urgente, si no lo consideramos urgente, lo dejamos para el siguiente pleno, porque en ese transcurso llegamos a la vacación. Nosotros no lo consideramos urgente. Entonces, votos a favor de la urgencia, por favor. Tres votos a favor de la urgencia. Votos en contra. 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 Gracias por ver el video.